Dios te bendito Señor por aquello que está en el pan, te pido volver a Mariana, Señor ahí donde está internado, Padre amado, tu presencia Señor, oh bendito Dios de la gloria pueda llevar toda dolencia Señor, bendito Dios de la fuerza, fortalece su vida, aumenta su fe, su confianza, Padre amado en el caldoche, bendito Dios de la gloria, que ella pueda salir de ese lugar Señor, que tiene cargo, tu poder, tu gloria Padre amado, porque tú eres nuestro salvador, porque tú eres Padre amado y es feo nuestro salvador, te pido sigan por el hermano Manuel, por el hermano Viviana, Padre santiago en esta noche, tú puedas sanar libertad Señor, bendito Dios de la gloria, oh Padre santiago, habla con el Señor en el caldoche, oh bendito Dios de la gloria, que esa semilla pueda caer, Padre amado Señor, un corazón Padre santiago, bendito Dios de la gloria, oh bendito Dios de la gloria, tu palabra no volverá vacía Señor, bendice la vida de tu siervo, gracias te damos en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. ¿Cuánto da gloria al Señor? Aleluya, la gloria hacia Dios, que los hermanos pueden tomar su asiento, amén y ya si en esta noche entonces, aprovechando bien el tiempo, vamos a dejar ya nuestro hermano Pastor Rodolfo Herrera, con el mensaje que Dios le bendiga. Aleluya, 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 bueno también, no por ser reiterativo, sino porque lo siento en mi corazón, hablar un poquitito de Gustavo. Aleluya, 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 Ale carnes, somos imperfectos y hay mucha gente que por ahí no entienda no entienda, aleluya a veces hay gente con celos gente inmadura que puede malinterpretar lo que Dios está haciendo en el joven aleluya, y por eso Jesucristo dijo aquel que se le perdona mucho ama mucho aquel que se le perdona mucho ama mucho, cuando Dios siente que Dios le ha perdonado cosas no sé si a ti no te ha perdonado a mí, Dios me ha perdonado muchas cosas Dios me ha perdonado muchas cosas, aleluya aquel que se le perdona poco poco ama, no es cierto Dios bendiga, aleluya, muy feliz de ver a mis queridos hermanos sabes que siempre que paso por Formosa vengo a visitar a mis queridos pastor hermano y amigo Rufino Quiñones, siervo de Dios de años que siempre que pasamos por acá me hago un tiempito para venir a verlo y hoy con más razón que ya vivimos con la familia y estamos aleluya alojados hospedados en el hogar de nuestro medio hermano Javier Ocampo junto a la querida hermana Olga y bueno, estamos realmente atendidos muy bien y muy agradecidos a Dios por todo gloria al nombre del Señor bueno, estamos muy felices también de haber llegado aunque sea disfrutar el último día ahí en el aniversario de Simón Bolívar junto al pastor aleluya a nuestro hermano Alcides aleluya, que Dios los bendiga mucho a él y a nuestra hermana Cristina aleluya, gracias a Dios que la vemos a la hermana Mabel y a Dios a la sierva del Señor siempre batallando ahí a la de su esposo llevando adelante la parte de la obra de las tamas y trabajando en todo bueno, y a las amistades de tantos años no es cierto, cuando yo empecé a venir acá no tenía canas no tenía panza era más elegante pero bueno, esto es lo que ha quedado esto es lo que hay no es cierto, bueno Dios bendiga, aleluya bueno, vamos a ir enseguidita a la palabra gracias al Señor mañana estamos viajando en horas de la madrugada para volver a nuestro hogar el día jueves salimos el jueves a lo de las 5 de la tarde por ahí 4 o 5 de la tarde emprendimos el viaje hemos estado en la escuela ahí estuvimos tratando con el ministerio muchos temas muy importantes después acudimos viajamos el sábado a la noche para a las 8 de la mañana arrancó el culto en Estanilado del Campo había estado predicando ya el viernes en Pirané estuvimos en 2.13 también bueno, hicimos una recorrida aleluya, como para que no se cansen de nosotros íbamos de pueblo de un pueblo es cierto, ¿no? pero compartiendo palabras aleluya que Dios bendiga aleluya alabándose al nombre del Señor estamos muy contentos muy felices de vernos vamos a ir a la palabra del Señor gloria a Dios así aprovechamos bien el tiempo sentimos de parte de Dios de hacer de esta manera vamos a mirar dos pasajes de la Biblia en los cuales vamos a comentar y quiero que preste atención de que se va a tratar un poquito el tema la primera parte para no desaprovechar ya que estamos juntos y podemos aprender todos juntos mirando esto la primera parte va a hablar un poquito a los obreros un poquito más a los obreros aquellos que tienen un grado de responsabilidad delante de la obra del Señor y encargados de obra y siervos que están activando en el ministerio y después la segunda parte va a hablar en general para todos es se va a tratar de preste atención para que después cuando lo leamos lo entienda se va a tratar de un milagro un milagro sobrenatural tan grande que Dios hace en ese tiempo que el milagro sucede acá y y se pudo notar se pudo escuchar o sea entender que algo sobrenatural había pasado a muchos kilómetros de distancia el milagro o sea que el milagro fue acá pero se sintió hasta allá bien lejos ¿no? porque cuando Dios hace cosas hace cosas sobrenaturales cosas maravillosas aleluya por eso que lindo cuando Dios cambia la vida acá y se puede ver allá afuera ¿no es cierto? que Dios ha hecho algo ¿cuánto levanta la mano al cielo dan gloria a Dios alabados en el nombre del Señor bueno vamos a ir o sea que hoy va a haber como un tenedor libre para todos los gustos como un espectro corrido va a haber para todos los gustos pero no importa que haya para los gustos lo importante es que usted no se vaya sin comer algo que algo coma ¿cuánto entiende? que entiende que levanta la mano o entonces estamos como en un tenedor libre hay para todos ¿oye? bueno gloria a Dios vamos a ir entonces al primer tema que vamos a tocar gloria a Dios esto no es un programa que uno hace sino que el Espíritu Santo lo guió así y así nos vamos a ajustar a la palabra y a lo que el Espíritu Santo disponga si usted abre su corazón y su mente Dios le va a hablar en esta hora gloria a Dios pero quiero que en todo tiempo usted esté adorando alabando ¿a quién sabe por qué? porque en este momento este culto está saliendo en directo a través de la 93.9 93.9 la radio de la iglesia y esta radio yo a veces cuando viajo la he escuchado casi antes por lo menos la escuchamos llegando a resistencia recién ahí se cortaba pues sea casi más de 190 kilómetros no sé si ese día o fue que pasó pero había una parada muy linda que el Señor mandaba a través de los siervos y fuimos con el grupo de hermanos escuchando hasta allá casi hasta la resistencia esta radio ¿sabe para qué lo cuento? para que usted entienda la importancia de la radio porque aleluya hoy de aquí predicamos no solamente a los que están sentados acá sino a aquellos que están a la distancia cientos de personas cientos y cientos de personas oirán la palabra de Dios en esta tarde oirán el mensaje del Señor la palabra entrará aleluya a los hospitales la palabra entrará a la cárcel la palabra entrará a la comisaría la palabra llegará a los pueblos llegará a las colonias allá en las colonias alguien va a decir callate un poquito escucha que hay palabras de Dios cuando la gloria al Señor mira que lindo aleluya este privilegio que Dios nos da de llegar a tantos lugares y también está saliendo a través del canal de YouTube ¿no es cierto? que Dios bendiga muy contento de ver al Pastor Garrido y a todos los queridos hermanos siervos aleluya a cada uno de ellos aleluya me alegro mucho también de ver a nuestro hermano Esteche que cada día está mejor de salud cuando nos enteramos nos pusimos a orar aleluya para que Dios haga un milagro y esto también es un milagro porque hoy subió solito a la escalera yo lo vi ayer ayer le fui a ayudar porque sabía como estaba pero él me ayuda a Dios Dios bendiga ¿cuánto da gloria a Dios? vamos a ir a la palabra buscamos libros de números rapidito tomamos un solito de agua pero usted no deje de adorar y dar gloria al Señor porque la gente que está allá a lo lejos van a decir parece que está predicando a la de la Cruz Mayor solito el Pastor no, pero que sepan que acá hay una iglesia pentecostal que sepan que hay una iglesia pentecostal que alaba a Dios libro de números capítulo 5 la primera parte que vamos a compartir gracias Jesús aleluya libro de números capítulo 5 lo encontramos dice así libro de números amén nos ponemos de pie para honrar la palabra para reverenciar la palabra del Señor y así aleluya se activan nuestros aleluya sentidos para poder estar atentos a lo que Dios nos quiere hablar dice así libro de números capítulo 5 Jehová habló a Moisés diciendo manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todos los contaminados con muertos hacia hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito y lo hicieron así los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento como Jehová dijo a Moisés así lo hicieron cuantos dan gloria de Dios oramos un momentito oramos y pedimos la guía del Señor pedimos la guía del Espíritu Santo que no sea el hombre quien hable sino que sea el Espíritu Santo de Dios que no sea la carne sino que sea el Espíritu de Dios que nos hable en esta noche levante su mano en tercera en tercera para que se vaya toda opresión toda atadura para que se vaya aleluya de este lugar toda opresión diabólica toda traba todo obstáculo salga en esta hora en el nombre de Jesucristo de Nazaret siéntase libre para dar gracias para adorar y reciba 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 la palabra de Dios en esta noche el Señor le eche por tierra toda maquinación diabólica contra esta iglesia que el Señor se glorifique en esta noche habla Jehová que tus siervos oye adecuando dan gloria un gloria a Dios que un fuerte que se escuche que se escuche allá hasta la rotonda que un pueblo pertecostal aquí alaba a Dios aleluya lo me siento mis amados hermanos gloria a Dios todo el mundo dijo el Señor tenía que ser echado fuera del campamento y lo primero que tenemos que decir es que Dios con mano poderosa sacó a Israel de Egipto muchos años de esclavitud hasta que Dios un día lo sacó de la esclavitud de Egipto pero también le llevó a Dios mucho tiempo sacar a Egipto de Israel del corazón de los israelitas y una de las cosas que más Dios hablaba no se olvide que ellos eran tribus de esclavos eran un grupo grandísimo de esclavos que salió de Egipto e iban por el desierto ellos su patarabuelo fue esclavo su abuelo esclavo sus padres esclavos ellos esclavos sus hijos esclavos ellos nacían esclavos y morían esclavos otros decidían por ellos otros pensaban por ellos los esclavos no eran dueños de nada y vivían en una parte muy pobre allí en Gocer la tierra era buena pero ellos vivían como esclavos y el esclavo no es dueño de nada algo que Dios puso trató de implantar de inculcar a Israel fue la higiene la higiene en las tierras bíblicas existían muchísimas enfermedades infectos contagiosas que venían por la falta de higiene por la falta de higiene estaba una enfermedad que se llamaba tiña así se llamaba tiña nunca le vaya a poner una nena tiña se llamaba tiña que significa mugre esa enfermedad tiña surgía en la piel y la gente después de eso les venía la lepra pero empezaba por falta de higiene por eso es lindo cuando uno puede decir pobre pero limpio pobre pero limpio ordenado ordenado limpio correctamente correctamente vestido siempre bien arregladito a veces hay hermanos que vienen a la iglesia más arrugado que frenada de gusano dijo uno más arrugado que zoaco de tortuga decía otro pareciera que la camisa se la fueron la sacaron de la cucha del perro y así como la sacaron se la pusieron y están en el culto pero que lindo cuando uno puede venir bien limpito la casa limpia la casa ordenada hay gente que se levanta hermanas que se levantan a las once de la madrugada a las once de la madrugada y tiene una pila así de plato sucio que quedaron de la noche anterior son las tres cuatro de la tarde y ni la cama tendió la sierva ¿cuánto van entendiendo? a ver algunos se dan cuenta mirar a otro pero no es para nosotros es para mí para nosotros ¿cuánto pueden decir recibo, recibo, recibo de Dios? de la gloria de la gloria los jovencitos ya tienen que aprender a ser limpio bien bañadito bien con desodorante bien limpito ¿eh? porque esta palabra habla que los hermanos que entraron recién por haber escuchado la introducción a Dios sacó a Israel de Egipto pero no pudo sacar fácilmente les llevó tiempo sacar a Egipto de Israel estas cosas que vamos a hablar ahora se practicaban en Egipto por eso decimos eso uno tiene que aprender a ser limpito nosotros vivimos en las lomitas y ahí vivimos muchas cosas muchas cosas vivimos y a la gente que podíamos le enseñábamos que la limpieza el orden es señal de que habita Dios porque donde hay desorden donde hay mugre donde hay donde falta limpieza ahí habitan los demonios los demonios se sienten cómodos en medio de la mugre en medio de la falta de higiene por eso en este día ¿cuánto van a reprender al diablo? Dios un joven le dice al pastor a veces hay en algunas iglesias esos jóvenes que no son muy amigos del agua Dios no sé si con eso dije algo no son muy simpatizantes del agua Dios es el que le escapa un poco al agua y viene y le dice al pastor pastor me puse en odio me puse en odio ah te pusiste en odio si que bien lo miraba al pastor como diciendo quien te va a mirar y yo no sé no la que diste era normal una hermana ordenada y me enseña muchas cosas le dice ah si y yo y dice que te enseña y yo me enseñó que me tengo que bañear todos los días y cambiarme el calzoncillo todos los días porque yo me lo he cambiado una vez por semana cuánto tiene el novio acá cuántas semanas tiene el novio me cambiaba el calzoncillo una vez por semana yo aquí cuantas veces te dijimos no 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 contemos tu intimidad sigamos sigamos con otra cosa estas enfermedades venían eh por falta de higiene por la mugre eh que el señor nos guíe que el señor nos ayude la tiña traía la tiña se llamaba mugre esta enfermedad y traía lepra y aquí el campamento de Israel tuvieron que tomar una decisión tremenda porque Dios no quería que estas cosas contaminaran el campamento el campamento que aquí figura representa toda iglesia cristiana representa la iglesia cuántos saben que este es un campamento de Dios cuántos saben que el campamento de Dios salió y Dios exigía y quiere limpieza orden que ellos como haber nacido en la esclavitud no lo tenían pero aquí llega un día donde hay que tomar medidas drásticas y Dios ya le había advertido ya le había hablado aquí le dice manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todos los leprosos el primer punto la lepra vía por falta de higiene como dijimos por la mugre por el abandono avanzaba la lepra la lepra es símbolo del pecado la lepra simboliza el pecado pero la lepra tenía varias características entre esas características tenían que cuando una persona se contagiaba de lepra empezaba la carne a entrar en un estado de descomposición y llegaba a perder la sensibilidad la persona que tenía lepra había una parte de su carne que estaba como muerta que ya no sentía que estaba muerta ya había perdido la sensibilidad esa era una de las características y así es aquel que el pecado le ha tomado la mente así es aquel que el pecado le tomó la mente él no siente temor a Dios no siente respeto ni reverencia por las cosas de Dios y a veces no queda otra Dios tiene que intervenir cuánto entiende cuánto entiende cuánto de gloria a Dios entre alguna de las características no vamos a pasar todas porque tenemos nos quedan dos más todavía otra característica que tenía la lepra era que la lepra se formaban unas costras como que cicatrizaba como que la lepra se había sanado eran unas costras media blanca que aparecían al leproso y parecía que se había sanado pero cuando las revisaban abajo seguía la podredumbre no estaba sano no estaba sano abajo seguía la carne podrida y así es aquel que está con pecados ocultos aparenta estar sano pero tiene un pecado oculto viene a la iglesia sigue usando corbata sigue usando biblia pero está en pecado está en pecado aparenta estar sano pero está enfermo está el leproso está en pecado si alguien quiere adorar a Dios que lo haga en este momento si alguien siente que el Espíritu Santo está hablando hay pecado oculto y hay que sacarlo hay que sacarlo hay que sacarlo en el nombre del Señor en el nombre de Jesús gloria a Dios dice que tenían que se echar fuera a los que padecían flujo de semen eso habla de enfermedades sexuales enfermedades de transmisión sexual como la sífilis hace poco estoy en un lugar donde hay personas jovencitas de 15 años contagiadas de sífilis por meterse con mundanos por meterse con drogaditos por ir a pecar y afomicar con los drogaditos hoy vienen a llorar a la madre que es una sierva de Dios contagiada de sífilis no crean que esto era así en todo para el tiempo antiguo el diablo no respeta tiempo ni edades el diablo si puedes te va a matar te va a destruir por eso cúbrete con la sangre de Cristo cúbrete con la sangre de Cristo cúbrete con la sangre de Cristo porque Él te está rotando y te quiere matar cuando den gloria a Dios levante la mano y adore un momentito al Señor denle gloria denle gloria denle gloria al Señor mis hermanos esas enfermedades que venían por transmisión sexual por falta de higiene traían gonorrea sífilis y un montón de enfermedades así esto representa el adulterio pecados de adulterio que a veces están en el campamento escondido tapado pecados de adulterio fornicación pecados de homosexualidad lesbianismo lesbianismo homosexualidad pero sobre todo esos pecados sexuales incesto relaciones sexuales entre parientes acá no se ve tanto pero no se olvide que yo vivía 300 kilómetros de acá y lo vi lo palpé de cerquita lo palpamos era muy común bien lejos de acá para no ofender los pueblos ni a nadie porque Dios me guarde era muy común que el padre tuviera relaciones sexuales con las hijas era muy común que el hermano se acostara con la hermana era muy común que el padre o el amigo te podrá a una sobrina a la prima a quien sea relaciones entre parientes pero Dios requiere limpieza hay que echarlos del campamento hay que echarlos del campamento no te dejes tocar por nadie ni por tu abuelo ni por tu primo no te dejes tocar por nadie la sangre de Cristo lo cubra cuanto levantará por el cielo la gloria a Dios de la gloria de la gloria de la honra al Señor de la gloria de la gloria de la gloria de la gloria adore 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 Dios habla Jehová habla Jehová que tu siervo oye hoy la iglesia abre el corazón a la palabra si esta es la palabra la recibimos si esta es la palabra la recibimos gloria a Dios sabe que allá se practicaba eso y era como una tradición que venía del tiempo antiguo en aquellos lugares el pueblo de la Lomita cuando yo fui a vivir en el 2001 estaba rodeado de comunidad aborigen y se practicaban estas cosas y sabe lo que te llama la atención que esa jovencita no se siente abusada no se siente abusada por su papá no se siente abusada por su hermano o por su primo o por su tío o por su abuelo los viejos degenerados eran los peores como toqueteaban a las chicas eran los peores ellos no se sienten abusados porque sienten que es como una tradición eso pasó antes a los anteriores eso pasó a la familia y ellos lo tomaban así estando en las Lomitas vino un hermano aborigen que lo ganamos para Cristo y él me dice mi suegro violó a mis dos cuñaditas y mi esposa se le escapó ahí pero le vengo a contar pastor porque nadie quiso escucharle porque él es el jefe de la tribu y nadie quiso escucharle y me dijo ahora vienen creciendo las otras y ya la tienen la vida ese depravado ese degenerado fui a la comisaría de la Lomita nadie me escuchó fui a la gendarmería y me tomaron como en chiste porque él era el cacique y le dije Juan algo vamos a hacer un día me vestí con la ropa de gendarmería y con el uniforme de vuelo todo verde como un loro pañuelito naranja con antiojito con tipo Tom Khan y me le aparecía el juez de paz alguien nos va a escuchar Juan lo abracé al aborigen me decían no tomes bate con los aborígenes porque ellos tienen sífilis ellos transmiten enfermedades y yo me tomaba jarra de tenele con todos los aborígenes los metía dentro de los cuarteles que me venían a tomar conmigo no me podían decir nada porque yo tenía una jerarquía alta si era un perrito cachorrito me iban a sacar patada pero me miraban diciendo este ¿cuándo se irá? sigo con lo que estoy diciendo Juan vamos y fuimos ahora si lo escucharon porque fue con aire con la autoridad el juez de paz lo escuchó se hizo una una examinación una comprobación una investigación y comprobaron que la denuncia era real por miedo nadie lo denunciaba pero nosotros fuimos y lo denunciamos en aquel tiempo las domines eran pueblos chiquitos y cruzaban la vía pero detrás de la vía cruzando la vía en la romita había una cárcel ese hombre a nosotros nos maldijo me maldijo porque era el brujo de la tribu me maldijo me dijo de todo dijo que nos iba de todo hijo de nosotros hacía rito pacto todo contra nosotros pero él quedó encerrado en la cárcel cruzando la vía y yo y mi esposa estábamos libres para adorar a Dios lo denunciamos a ese degenerado ese depravado por abusar y fue a parar a la cárcel alguien nos tenía que escuchar pero está la justicia de Dios que alcanza todo aunque usted no lo crea eso pasa ha pasado cuánto entiende cuánto entiende la palabra del Señor de la gloria a Dios era común abusar de las hijas eso lo veían como algo normal eso es incesto aberración que Dios no quería Dios se lo prohibía a Israel lo otro que vamos acá le dijo que nadie se contamine con muerto ellos traían costumbres de Egipto en Egipto se embalsamaban a los muertos los vaciaban por dentro y le ponían unos productos con hierbas y productos para que la carne no entrara de composición y así momificaban por eso dicen la bombia de tal la bombia del otro eso los faraones bueno era muy común agarrar a los muertos y manosearlo y tenerlo para como prolongarle la vida pero el que está muerto está muerto si no va a vivir eternamente se aceptó a Jesús como su salvador pero si no eso está muerto cuánto entiende eso era para Egipto y Dios dijo no quiero que se contaminen con muertos estas cosas Dios le prohibió a Israel ¿saben por qué? el motivo principal que le dijo manda a los hijos de Israel que no que echen fuera del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muertos y le dijo así a hombres como a mujeres así a hombres como a mujeres los echaré fuera del campamento para que no contaminen el campamento y le dijo ¿saben por qué? porque ahí en medio del campamento habito yo dijo el Señor esta palabra es para mi iglesia y para toda iglesia para nuestra iglesia y para toda iglesia ¿saben por qué? porque Dios no quiere habitar en medio del pecado Dios no quiere habitar en medio del pecado Dios les había advertido a ellos pero llegó un día donde Dios dijo basta si la iglesia no corrige el pecado si la iglesia no corrige el pecado yo voy a actuar dijo Dios el que entiende que levante la mano cuando entiende cuando entiende que levante la mano de la gloria de la gloria a Dios si la iglesia si la iglesia no corrige el pecado seré yo el que tenga que actuar y si Dios actúa es mucho más doloroso cuando alaba la gloria de Dios estamos en la presencia de un Dios vivo que todo lo sabe que todo lo ve aunque nadie te haya visto Dios te vio aunque nadie te haya visto Dios sabe ¿sabe por qué viene esta palabra? porque Dios sabe Dios sabe cuando da gloria a Dios denle gloria levante la mano y adore adore que se limpie el campamento para que habite la presencia de Dios que se limpie el campamento para que habite la presencia de Dios que se limpie el campamento para que Dios mantice en lengua para que se levante en profecía para que haga sueño o visione que se limpie el campamento denle gloria a Dios denle gloria al Señor aleluya me dijo no se contaminen con muertos a veces hay límites que el hombre pasa que no debería haberlos pasado nunca y después ya no hay retorno después no hay vuelta atrás porque hay transgresiones que el hombre comete que Dios dice pasaste la raya contaminarse con muertos puede ser contaminarse con los divisionistas los que dividen la iglesia los que se requeran para dividir la iglesia y si tú vas a esos lugares a esas iglesias que te invitan que salieron revelados de tu iglesia te estás contaminando con muertos que mala persona sería yo si estoy con mi amigo acá y un día me manda una carta o me manda los pasajes para invitarme esa iglesia que está del otro lado para allá el que entiende hay que ser leal hay que ser íntegro hay que ser sincero porque eso agrada a Dios y nosotros andamos por la ofrenda andamos por amor a las almas y por amor a Dios y por amor a su palabra el que provoca una división el que provoca una rebelión y que tiene el espíritu inmundo de Satanás que dice vení conmigo y te quiere abrazar así hizo el diablo cuando cae la tercera parte de los ángeles de la tierra en Ezequiel 28 dice que él le dijo yo te voy a cuidar vení con nosotros así actúa y se mueve un rebelde un divisionista y sabe lo que dice la Biblia que ese rebelde el que produce división el que provoca un dolor un daño a la iglesia está mutilando el cuerpo de Cristo y cuál fue el resultado de Natán Abinán y de Coré de Natán de Abinán y de Coré se rebelaron contra Moisés y Moisés ni siquiera se defendió al contrario oró por ellos le hizo una división el ministerio 250 sacerdotes que usaban aleluya para el incensario se levantaron contra Moisés y contra Arón ellos no se defienden pero sale Dios a defenderlos sale Dios a defenderlos y la tierra se abrió y los tragó no te contamines con muertos esos que se fueron dividiendo la iglesia esos que se fueron dañando haciendo llorar a los que se quedaron ya están muertos ¿saben por qué? porque la Biblia lo dice la Biblia dice que hay pecados que no pueden ser expiados ni con ofrendas ni con sacrificios eso le dijo Dios que le diga Samuel a Elí el pecado de ellos fue tan grande fue tan grande que creyeron que se iban a salir con la de ellos fue tan grande el pecado que no puede ser expiada lo que ellos hicieron ni con ofrenda ni con sacrificio será expiada ¿cuánto entienden? y aquí le dijo Dios a eso lo tienen que echar fuera del campamento llegó un día donde los israelitas tuvieron que echar a sus parientes a sus propios parientes nos tuvieron que echar del campamento pero Dios no se maneja con sentimentalismo Dios no se maneja con emociones ni con parentera ni con amiguismo Dios está por encima de todas las cosas la iglesia está sobre todo ¿cuánto ama la iglesia? ¿cuánto quiere que la iglesia cada día se limpie más? cada día se limpie más levante la mano y ayúdeme a orar levante la mano y dígale ¡fuera! en el nombre de Jesús ¡fuera pecado! ¡fuera en el nombre de Jesús! ¡dígale ¡fuera! en el nombre de Jesús de alto y te echo ¡fuera! está contaminando el campamento donde Dios habita en medio de ese campamento dijo el Señor había visto yo yo quiero estar ahí pero se tiene que limpiar se tiene que limpiar y si la iglesia no corrige el pecado yo lo voy a corregir si la iglesia no corrige el pecado yo lo voy a corregir ¿cuánto da gloria a Dios? ¿cuánto alaba la gloria de Dios? ¿cuánto alaba la gloria de Dios? levanta tu mano y dale gloria dale gloria levanta tu mano y dale gloria que se rompan las cadenas que se rompan las cadenas de opresión y hasta una que se vaya a llegar todo contaminado con pecado con muerto que salga la luz Dios va a sacar a la luz todo pecado alabándose al nombre del Señor y termina diciendo y así lo hicieron así lo hicieron y dice y los echaron del campamento como Jehová había dicho la palabra de Dios es la palabra y no se puede cambiar aunque no duela no se puede cambiar Dios les había advertido hacer tal cosa hacer otro no otro día no otro día no vamos a esperar un poco más pero llegó un día donde Dios dijo basta hoy has escuchado esta palabra hermano que me escuchas tal vez tal vez no estás aquí en la iglesia estás allá a la distancia y a través de las ondas radiales esta palabra te está tocando porque yo sé que alguien en el Espíritu Santo le está hablando y la iglesia está apoyando la iglesia está respaldando que alguien allá en la colonia tal vez llegó a practicar esta cosa que está regatando hoy en el Espíritu Santo allá en la colonia un día hiciste lo que no tenías que hacer te abusaste de una hija indefensa te aprovechaste de una sobrina indefensa fuiste y tocaste y manoseaste a esa joven algo que no te correspondía hoy el Espíritu Santo te dice que llegó el día de decir basta hoy es el día el Señor se basta adoremos un momento adoremos un momento siento la presencia del Señor mientras está orando dígale fuera toda la iglesia debería reprender toda la iglesia debería reprender dígale fuera en el nombre de Jesús fuera quiero una iglesia limpia quiero una iglesia limpia en el nombre de Jesús te va afuera porque aquí habita Dios aquí habita Dios cuánto adoran 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 quédense un momentito adorando dándole gloria dándole gloria que se rompan las caderas de opresión de atadura que se rompan las caderas de opresión de atadura que se vaya del pecado que salga la mugre del pecado aquello que contamina que corrompe la iglesia la reventía la rebelión los criticó de los murmuradores fuera los criticó de los murmuradores fuera en el nombre de Jesús aquellos que tienen pecado oculto sin Dios no se arrepienten fuera fuera en el nombre de Jesús cuántas horas cuántas horas toda iglesia adorando todo alabando aleluya 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 a Dios alabados al nombre del Señor a ese y a toda la gloria se siente en la presencia del Señor tal vez hay alguien que en su niñez en su niñez alguien intentó tocarte alguien intentó abusarte sepa que los ojos de Dios como llama de fuego recorren toda la tierra él sabe lo que pasó aquella tarde, aquella noche cuando tu mamá no estaba en esa casita humilde cuando te dejaron sola con un despravado, con un degenerado y quiso tocarte, quiso abusar de ti pero hoy Dios trae palabra ¿cuántos creen que Dios trajo palabra hoy? los que creen que Dios trajo palabra hoy que levante la mano y le den gloria, le den gloria alabados en el nombre del Señor den gloria a Dios, den gloria al Señor, aleluya amén, nos ponemos un momentito de pie para adorar nos ponemos un momentito de pie para adorar levante la mano y den gloria, den gloria al Señor hoy hay palabra para todos hoy hay palabra para todos nosotros todavía falta la segunda parte, aleluya así que no pierda la comunión con Dios no pierda la comunión con el Espíritu Santo Dios está sanando, está libertando está sanando los corazones está sanando tu mundo interior está sanando tu mente está sanando tus emociones está sanando tus emociones por eso nunca te sentiste libre nunca te sentiste sano pensaste que nadie te entendía que nadie te comprendía que nadie iba a recibir tu acusación, tu denuncia pero así como allá en las lomitas alguien te va a escuchar y hay un Cristo que está para escucharte alguien te va a escuchar den gloria, den gloria a Dios alabados en el nombre del Señor si la iglesia no corrige el pecado Dios va a tener que intervenir Dios va a tener que intervenir por eso en esta noche como pueblo pentecostal adoramos a Dios por su palabra va a haber presencia de Dios que va a haber cuando la iglesia se empiece a limpiar cuando la iglesia se empiece a limpiar cuantas veces, aleluya el culto se hace pesado los hermanos están bostezando abren la boca grande como ya caré los hermanos bostezando alguna opresión parecida que una nube negra está sobre la iglesia una nube negra se puso sobre la iglesia y parecida que la alabanza no pasa que la oración no pasa pero hoy está el Espíritu Santo den gloria, den gloria hoy está el Espíritu Santo den gloria los carácter la alabanza no pasa aleluya 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 reciba, reciba, reciba de Dios reciba de Dios cuantas veces el culto parece muy peleado parece peleado parece que te cuesta una nube negra aleluya está sobre la iglesia y parecida que no desciende la gloria que no desciende la gloria pero hoy se rompen las cadenas porque la iglesia tomó la decisión de echar fuera Dios tiene que corregir aleluya si la iglesia no corringe amén 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 tomen asiento mis amantes con lo que el Señor ya habló ya alcanzaría pero anunciamos algo y dije que no solamente nos están escuchando los hermanos que están aquí presentes sino que allá cada vez se están pendiendo cuál es la segunda parte que venía y vamos a tratar de resumirla lo más posible aunque les vamos a leer varios versículos pero esto me llama la atención porque el milagro fue acá aleluya pero se sintió allá algo extraño ¿no es cierto? cuanto dan gloria a Dios vamos a ir a segunda de Reyes capítulo 20 segunda de Reyes capítulo 20 ya en la parte final de este comentario de la palabra del Señor gloria al nombre de Jesús aunque leamos muchos versículos varios versículos 11 versículos vamos a leer pero vamos a resumir lo más posible para que se entienda el punto que queremos llegar dice así la palabra del Señor segunda de Reyes capítulo 20 dice así en aquellos días cayó enfermo de muerte perdón en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino el profeta Isaías hijo de Amós y le dijo Jehová te dice así ordena tu casa porque morirás y no vivirás entonces él volvió su rostro a la pared y oró Jehová y dijo te ruego oh Jehová te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan y lloró Ezequías con gran lloro y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio vino palabra de Jehová a Isaías diciendo vuelve y di a Ezequías príncipe de mi pueblo así ha dicho Jehová el Dios de David tu padre yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas es aquí que yo te sano al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días quince años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo y dijo Isaías tomar masas de higos y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó y Ezequías había dicho a Isaías que señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día respondió Isaías esta señal tendrás de parte de Jehová de que Jehová de que hará Jehová lo que te ha dicho avanzará la sombra diez grados o retrocederá diez grados Ezequías respondió fácil cosa es que la sombra decline diez grados pero no que la sombra vuelva atrás diez grados entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de acá diez grados atrás amén a la palabra del Señor cuánto levanta el árbol al cielo y a la gloria a Dios ese día fue un buen rey 13 años el reino el reino el reino durante esos 13 años Israel creció Israel se desarrolló y tuvo una etapa de esplendor de gran prosperidad pero en el año 14 empiezan las pruebas empiezan las dificultades y aquí comenzamos a leer el capítulo 20 y lo primero que dice en aquellos días que días eran estaban pasando por tremendos problemas porque Seraquerí intenta invadir a Judá con un ejército de más de 180 mil personas él viene y lo rodea para invadir eran días difíciles días de angustia donde no sabía a quién acudir en aquellos días él cae enfermo él cae enfermo y no era una enfermedad cualquiera no se sabe qué enfermedad era pero lo que sí dice que él tenía una llaga y que sobre esa llaga le pusieron una masa de higo pero sí dice que era una enfermedad terminal cuando cayó enfermo aclara que era una enfermedad terminal una enfermedad de muerte y pasó un tiempo así hasta que un día como cualquiera entra por las puertas del palacio un hombre de Dios un varón de Dios que traía un mensaje él traía un mensaje cortante un mensaje terminante cuando él ve Isaías el profeta al rey Ezequiel le dijo tengo un mensaje de parte de Dios para ti no es mío es Dios es Dios el que habla cuánto creen que Dios el que habla en esta noche cuánto levanta la mano cuánto recibe y le dijo Jehová dice así ordena tu casa porque morirás y no vivirás en una sentencia terminante a veces hay un refrán que dice sobrellovido mojado salgo de una y entro en otra así estaba en ese estado este hombre había bajado tal vez el orgullo la antivez pero había cosas que en la vida de él estaban desordenadas había cosas que ordenar que la vida no sé no lo aclara acá más adelante en otros libros había cosas que no estaban bien y tal vez a los ojos de la gente andaría bien porque en 13 años él había hecho prosperar al pueblo pero había cosas en la intimidad que solamente los ojos de Dios la veían y ese día entra el mensajero de Dios por la puerta del palacio y le dice ordena tu casa porque morirás y no vivirás a veces hay gente que se agarra con el con el cartero quiere matar el cartero quiere matar el mensajero pero él entregó el mensaje y se fue entregó el mensaje y se fue dijo tengo esto de parte de Dios y lo alargó lo dijo pero él se fue cuando reciben esta palabra levanta tu mano y dale gloria al Señor mira que lindo que estamos disfrutando vos sabes lo feliz que estoy de ver a los siervos a todos de estar aquí y más felices estamos porque estamos compartiendo palabras de Dios hoy hay un mensaje para ti hoy hay un mensaje para ti le dijo ordena tu casa porque morirás y no vivirás era una sentencia un juicio terminante y como reacciona el rey Ezequiel no se enoja no se enoja con el mensajero dice que él se reconoce él se reconoce y tiene una actitud de humildad de reconocimiento y de quebrantamiento lo primero que hace es volver su rostro a la pared volver su rostro a la pared y dice que oró a Jehová y dijo te ruego oh Jehová te ruego tal vez en otro tiempo atrás él se había olvidado de Dios y Dios sabe como llamarte la atención si estás frío si estás seco si estás indiferente Dios sabe como llamarte la atención por eso levántate y adóralo en todo tiempo adora en todo momento adora en todo momento porque ya no había otra oportunidad para él ya no había otra oportunidad la actitud de él volvió su rostro a la pared cuando yo no lo he visto y leía ese pasaje me llamaba la atención y nunca le preguntaba a todos los pastores que él encontraba por ahí que quería decir que él se fue contra la pared y lo primero que uno encuentra que era una actitud penitente en la escuela antes te decían vaya contra la pared parece pero tiene otro significado él fue contra la pared porque en la pared no hay puerta en la pared no se ve hacia el otro lado contra la pared aquí se termina todo él fue contra la pared en una actitud penitente como diciendo no tengo más salida se me acabaron las salidas hoy estoy contra la pared a veces la gente dice estoy contra la espada en la pared a veces hay gente que está contra con el pecado contra la pared a veces estamos angustiados afligidos y en una actitud penitente contra la pared como que estamos sin salida hoy Dios les habla a través de la radio y a través del canal de Youtube a aquellos que no encuentran salida a ti que estás en el hospital y alguien prendió un celular y sintonizó en la emisora Dios te está diciendo todavía hay salida hoy estás contra la pared hoy estás sin salida en la pared no hay salida en la pared no se puede ver del otro lado no se ve el horizonte no se ve el futuro todo se terminó contra la pared cuánto adoran el Señor levanta tu mano en la gloria levanta tu mano y sea agradecido dale gloria al Señor aleluya al amado sea el nombre del Señor dice la palabra que él tiene argumentos que es poner delante de Dios y cuando él allí se sincera allí se sacó de encima la metidora de Rey toda la apariencia toda la apariencia se sacó de encima todo el orgullo y se humilló de una manera terrible de una manera tremenda se humilló acércate así a Dios y acá dice que Dios le dijo yo he oído tu oración si entraste aquí con altivez si entraste aquí con orgullo Dios no te va a escuchar pero si vienes con esta actitud escucharás que el Espíritu Santo te dice hoy yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas y he visto tus lágrimas levante la mano y te de gloria te de gloria adore al Rey del Rey y al Señor de señores yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas yo te vi llorar aunque otros no te vieron llorar yo vi esas noches sin dormir cuando tu almada aleluya tu almada yo me decía con tus lágrimas yo te vi cuando las lágrimas rodaban por tu mejilla y nadie te vio llorar yo he visto tus lágrimas aleluya cuantos se animan a adorar al Señor un momentito adore, adore, adore que se rompan las cadenas de la gloria de la gloria mi alma que alaba Jesús siento la presencia del Señor siento la presencia del Señor en esta noche Rey del Rey de Dios bendito habla Jehová habla Jehová que es tu siervo oche ese quien tenía argumentos para exponer delante de Dios y él va en esa actitud de penitente y le dice te ruego y le vuelve a repetir te ruego oh Jehová que hagas memoria que has dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que hechos la cosa que a ti te agrada y dice que lloró ese guía con gran lloro ante esta crisis ante esta situación que atravesaba que no tenía salida lo único que pudo es poner delante de Dios que en un tiempo le había servido bien que hagas memoria que ha andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón él tenía argumentos tenía algo que exponer delante de Dios si llega la crisis a tu vida ¿qué le vas a mostrar a Dios? ¿qué le vas a poder argumentar? ¿qué le vas a poder argumentar? cuando otros vienen en la mañana a llorar tú estás durmiendo cuando otros colaboran con la iglesia tú te haces servicio a un lado y te vas a tu casa cuando hay un llamado para apoyar la obra para apoyar los anexos para viajar para estar respaldando al ciervo tú no tienes nada que mostrar porque no hiciste nada y Dios lo sabe cuando el hermano va a ver tiene poquitas hermanas acá y algunas están en la casa ocupadas en otras cosas hay gente que no tiene nada que mostrar pero siento de decirle de parte del Espíritu Santo ¿qué pasaría si una tarde como cualquiera entra por tu casa el profeta Isaías con un mensaje como este para decirte ordena tu casa porque morirás y no vivirás ¿quién le vas a mostrar? ¿quién le vas a decir? si no tienes nada eres un tremendo eres un plan tremendo que siempre estás contra la iglesia siempre estás en la oposición siempre mirando los errores los defectos siempre criticando siempre murmurando cuando la iglesia se me salga tú no estás ¿qué vas a exponer? adora el Señor adora siendo la presencia de Dios Aleluya 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 Dice que Él le dijo hablando con Dios he hecho las cosas que a ti te agradan hay otras traducciones de la Biblia que este versículo lo traduce diciendo que Ezequiel le dijo a Dios yo te honré así lo resumen a este versículo otras traducciones de la Biblia que Él le dijo a Dios yo en un tiempo te honré puede que hoy esté mal puede que hoy esté caminando medio chueco medio torcido pero en un tiempo yo te honré y Dios ve y sabe si tú lo honraste o no lo honraste usted va a ver cuando hay ministros que honran a Dios usted va a ver en esa casa cuando en esa casa se honra a Dios o no se lo honra usted va a ver cuando hay siervos que Dios los honra porque ellos lo honraron porque la vida dice yo honro a los que me honran hay gente que vive hermenada en deudas oprimido por las deudas oprimido gente que nunca sale delante no puede pegar un ladrillo en la casa no puede poner una puerta o la ventana los chicos duermen en la habitación de los padres él tiene hijos hay como conejos teniendo hijos y la cama de los nenes está ahí porque en una pieza le hizo a los chicos pero a donde está la falla en cambio hay otros que ponen a Dios en primer lugar lo que tienen ellos es de Dios y lo comparten todo lo que tienen aportan y colaboran porque saben que Dios le va a devolver y multiplicar y ustedes se van a dar cuenta a quien honra a Dios quien honra el otro por ahí compró un autito mi hijo marca Luis 15 se acuerda Luis 15 Luis maneja y quien se empuja el auto se le queda cada dos cuadras usted y ese lo mira al otro este tipo no se como hace dice este pega una patada y sale dólares sale plata pega una patada y sale plata yo pego una patada y se me rompe el zapato usted va a notar quien honra a Dios y quien lo honra cuanto levanta la mano al cielo cuanto da gloria a Dios en esta noche levanta a tu mano yo honro a los que me honran no se lo puede engañar a Dios yo honro a los que me honran Dios sabe quien lo honra quien lo honra y la gente también se da cuenta quien honra quien lo honra a Dios sigamos un poquito más dice la palabra del Señor que Ezequiel lloró pero no fueron las lágrimas de cocodrilo sino que sus fibras más íntimas se atrevecieron no tenía más salida y lloró con gran lloro lloró con gran lloro y antes que Isaías Isaías le entregó el mensaje y se fue agarró por la ruta 11 para allá y se fue Isaías entregó el mensaje y se fue y cuando llega a la mitad del patio viene el Espíritu Santo de Dios y lo detiene cuando llega a la mitad del patio vino la palabra de Dios Isaías detente y le dice vuélvete otra vez antes fuiste a dar el mensaje vuélvete otra vez vuélvete y di a Ezequiel príncipe de mi pueblo yo dice Dios te dice así yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas ¿cuánto entienden? ¿cuánto da gloria a Dios? he visto he oído tu oración y he visto tus lágrimas y le dice es aquí que Dios te sana pero no te sano para que te vayas a un acto político o para que te vayas ahí a pasear por la ribera con el termo de TN te sano para que vengas a la iglesia te sano para que vengas a la iglesia te sano para que vengas a la iglesia ¿cuánto da gloria a Dios? Dios te trajo aquí y te trajo sanito mire que lindo ¿sabes lo que vale? tener salud ¿cuánto da gloria a Dios? por la salud que tenés a la iglesia le digo te sano pero te quiero ver adentro de la iglesia hoy hay unas vacas vacías quizá recibieron beneficios de Dios pero se olvidaron y le dice añadiré a tus días 15 años más y te libraré porque todavía estaba la presión del enemigo te libraré a ti de la ciudad te mando del rey de Asiria y al parare a la ciudad le dan unas promesas le dice ponga masa de higo en la llaga donde estaba la herida la enfermedad y la masa por puesta que tal vez para refrescarlo como diciendo pongale un pedazo de hielo porque la llaga quema la llaga le arde era una llaga que produjo la rebeldía era una llaga que produjo la desobediencia y eso quema aunque te pongas un saquito elegante como el del Pastor Herrera igual abajo está la llaga abajo hay llaga y quema porque te enanteciste porque te ensobervesiste y porque te agarraste para ti una gloria que le pertenecía a él entonces hoy tu conciencia te quema cuando la gloria de Dios pone la palabra de la gloria de la gloria te Gracias. Gracias.